Es que debemos hacerlo conocer a través de los medios de prensa que es un tema regional, más precisamente de Cura Brochero que hicimos un trámite en su momento que fue recibido también hasta Monseñor Santiago Oliveira en la Casa Rosada y se trabajó el diputado Martín Gil junto a la diputada nacional Nora Vedano y es en una inversión importante. Ahora se avanza en la tercera estapa de obras en un monumento histórico nacional en Cura Brochero. El gobierno nacional confirmó el inicio de la tercera estapa de la puesta en valor y refuncionamiento del monumento histórico nacional del Cura Brochero. Lo hizo el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, en un encuentro que mantuvo con los diputados cordobeses Martín Gil y Nora Vedano del Frente para la Victoria. La primera estapa, que no la habíamos hecho conocer, por eso vamos a dar los montos y todo, que ya se han avanzado, el estado de la tercera estapa por un monto superior a los 4 millones de pesos. Según información de los legisladores, la primera estapa se inició, es lógico, en el 2010 con la recuperación de la iglesia parroquial de la señora del tránsito, entonces clausurada por peligro de derrumbe, en el 2011 fue inaugurada esa fase que se encuentra en funcionamiento bajo la administración de las órdenes de las hermanas esclavas del sagrado corazón de Jesús de Cura Brochero. Pero como nosotros reiteramos, tuvimos una participación, queríamos hacer la información del dinero que ha enviado el Gobierno Nacional. Esta iglesia había funcionado como sede de la casa parroquial del cura Gabriel Brochero, quien fue beatificado por el Papa Francisco en el 2013. Esta primera fase tuvo un monto, una inversión de 1.139.751 pesos, aportados por el Gobierno Nacional. Para la segunda estapa se destinaron 2.101.850 pesos en el 2013, mientras que la nueva dotación es de 4.405.316 pesos. Esto es para finalizar esa gran obra, que prácticamente nadie sabía que había esa necesidad de esa obra. el pedido de esa obra que hicimos oportunamente. Y lo importante es decirlo ahora que los fondos han sido girados, como lo mencionamos, en estas tres etapas. El Monumento Histórico Nacional del Cura Brochero tiene esta calificación desde el pológico de 1974 y comprende la iglesia y la casa de ejercicios espirituales desde donde ejerció su sacerdocio el emblemático religioso Tralasierra. Esta es una información que queríamos darle a nivel regional porque es lindo a veces saber cuando nuestros legisladores cuando andan prometiendo propuestas en campaña para saber quién son los que cumplen, quién los que apoyan, en este caso a pedido del Intendente de Villa Dolores, apoyan la región de Tralasierra, más precisamente, en Cura Brochero. ¿Esto lo ha hecho conocer? ¿Ya lo oí? Bueno, naturalmente que sí, ellos lo conocen, claro que sí, pues ellos son los que vienen gestionando la obra, no es que la hace la Intendencia. No, pero si usted le ha... No, 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 sí, sí, lo sabe porque esto no es nuevo, esta es la tercera estapa y lo de otros se ha venido avanzando anteriormente y se ha ido haciendo los desembolsos anteriormente, es obvio. Bueno, tenemos una información que queremos que nos acompañe en los medios de prensa, que más que una información es un pedido de necesidad y podemos decir con urgencia de ofrecimiento de puestos de trabajo desde el municipio de Villa Dolores. Por eso queremos que se informe a la población y para dentro de un gobierno de transparencia, no estamos diciendo a quién le damos trabajo sí, a quién le damos trabajo no, y ni tampoco le pedimos ninguna condición. La única condición que le pedimos es lo que exige la ley, que es el monotributo, que tenga factura para poderles pagar nosotros, porque trabajo tenemos muy mucho y tenemos muy mucha necesidad de obreros, de trabajadores de cementería de rueda de construcción. Entonces se necesitan plomeros, gasistas, electricistas, albañiles en general, por lógico, como dijimos, preferencia monotributista, y los que no estén inscritos, el municipio pondrá a disposición la estructura del centro integrador comunitario para la tramitación sin cargo del monotributo social, que eso es en el CID. Pero para aquellos que facturan más monto, es obvio que tienen que ir a la AFI. nosotros tenemos disponibilidad de fondo, tenemos que avanzar en el mejoramiento y mantenimiento de la escuela pública, por lo que ya todos saben que hicimos un nuevo acuerdo con el señor Ministro de Educación, el profesor Walter Groavac, tiempito atrás, y estamos en condiciones de trabajar en varias escuelas, en varios frentes. Pero reiteramos, necesitamos imperiosamente el tema de mano de obra. Bueno, hasta también, si hay constructores que les llega esta información y están de otras localidades, también que se vengan a inscribir, porque nosotros es cierto que tenemos también que hacer los respectivos concursos de precios, invitarlos a cada uno de ellos, y en muchos casos, contrataciones directas según los montos. O sea, que vengan, por favor, aquellos que son del rubro, que saben trabajar, los que queremos que conozcan el tema. ¿Por qué? Porque nos gustan las obras de calidad. Entonces, para eso hace falta el conocimiento, la experiencia, en ese rubro de la construcción. Así que, eso para nosotros, esta información que queremos que llegue a los ciudadanos es de, por un lado, generar puestos de trabajo, porque no nos alcanza la cantidad de gente que tenemos. Y por otro lado, dar respuestas inmediatas a las soluciones. Queremos trabajar en la escuela ahora para las clases del 2015. Entonces, no es que cuando venga marzo del 2015, recién vamos a ir a ver qué necesidad tiene la escuela, especialmente mantenimiento, que es el programa. Pero, aparte de mantenimiento, también vamos a hacer algunas otras cosas más.